Logística de Ricardo Mendiola, cambiando neumáticos después de haber pinchado, después de haber roto el neumático, el aro, vamos a cambiar el aro. Vamos a ver el cambio de llanta, de trocha a pista para la etapa 4, anda Guaylas a Prusco, acá en la camioneta de... Ya estamos en la llantería, desllantando, cambiando llantas, desde Grava para pista, acá estamos ya, con la camioneta, con la Volkswagen, con el equipo mecánico de Ricardo y Gonzalo Mendiola. Llantería, acá justamente, 24 horas, llantería donde Ricardo Mendiola pudo realizar el cambio de neumáticos de tierra a pista. Acá estamos en la llantería, ya se acabó. ¿Lantería Chiquillán? Llantería Chiquillán, acá estamos, la llantería Chiquillán, ahí está, a ver, a ver, un saludito para Automovilismo Mundo. Saluda jefe, llantería Chiquillán, ahí está, cambiando llantas, cambiando aro para Ricardo Mendiola. Ya, listo.